Bueno, pues la situación es la siguiente. Estoy a 70 kilómetros de Cheyavinsk. Vengo de Moscú, que está a 1700 kilómetros de aquí. Salí el día 26, no, el día 27 a la 1 de la tarde y he llegado ahora día 28 a las 4 de la tarde. Podéis pensar que a lo mejor estoy algo pirado, pero es que primero tenía pensado ir a cazar. Pero en Kazan llegué ya de noche, no encontré el sitio donde dormir, no había nadie en la carretera. El tramo desde Nivnik-Cheyavinsk o algo así, hasta Ufa, estaba muy bien. Total, que tiré, 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 millas, 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 las carreteras. Hay tramos que son muy buenos, hay tramos que no son tan buenos y hay tramos malísimos, malísimos. Tengo el culo como una batidora, vamos. Total, que he llegado a un pueblo que se llama Sim, donde hay una vista espectacular. Ahí me he tirado, pero literalmente en la carretera. He dormido un par de horas y ya he venido por aquí. La verdad que es la primera y la última vez que lo hago porque después de 1750 kilómetros aproximadamente que me he hecho del tirón desde Moscú hasta aquí, estoy francamente cansado. Y he tenido muchísima suerte porque la gastenitza, o sea, la pensión donde estoy ahora, a la media hora de haber llegado, por cierto, me ha costado 10 euros, puedes ver la habitación, a la media hora de haber llegado, ha caído una tormenta de verano, horrorosa, pero horrorosa. Y bueno, esto es lo que hay. Así que nada, que las carreteras de Rusia las hay muy buenas, las hay menos buenas y las hay llenas de baches. Hay de todo un poco. Lo que sí que hay son muchísimos, 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 muchísimos camiones. Camiones, camiones de todo tipo y condición y carga. Y muchos, también mucha policía controlando. Lo que hay que estar es al lado de donde estén para minimizar el paso. Y nada, he venido de media a, no sé, 100 kilómetros por hora, 120. He cogido puntas de 200 en los buenos tramos. Y otras puntas por abajo de 20 o de 30 o de 40. Hasta tal punto que había baches, porque ya sabéis la moto que llevo, una facer de carretera. O sea, había momentos en que con los baches me adelantaban los camiones, porque la moto también quiero que llegue, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que hay. Y nada, a vuestra salud. Y mañana para el este, que estoy ya muy cerca de Kazijistán. Tengo que hacer el bypass de Kazijistán. Tira para Kurgan y luego a ver para Oms.